hola mis queridos amigos de youtube cómo están en sus casas espero que estén muy bien para los que no me conocen soy claudia y este es mi canal cloud at home donde yo posteo vídeos de mi vida aquí en virginia mi experiencia fuera de mi país como inmigrante y muchos paseos que hago también así que estoy muy contenta porque hoy día estoy caminando por el lago por un laguito que está cerca aquí de farfax que es el county donde yo vivo y es un laguito pequeño con un trail cortito y que estoy muy contenta porque tengo ganas de conversar con ustedes de contarles algunas cosas así que voy a aprovechar que hay poquita gente así que no me voy a tener que ando igual con mi máscara pero mi idea es aprovechar de caminar y hablar que son dos cosas que me encanta hacer ya me tocó ponerme la mascarilla porque viene gente aquí caminando más cerca así que bueno aparte de este vídeo tal vez voy a hacerla con mascarilla y otra parte las voy a hacer sin mascarilla dependiendo de si me topo o no con gente antes de comenzar me gustaría aclarar un punto de mi primer vídeo hablando de las siete diferencias entre chile y eeuu porque yo menciono que los chilenos somos más de piel y que los americanos no son tan cálidos la verdad es que me refiero a que los americanos en una primera instancia cuando recién te conocen ellos son muy respetuosos y son gente muy amable son gente muy educada y siempre van a van a hacer buena onda contigo pero en una primera instancia no te van a abrazar porque no te conocen porque no hay confianza en cambio el chileno o sea yo en chile cuando no se iba al dentista el dentista sin conocerme me saludaba de besos tu en cualquier lugar donde vas te saludas de besos con la gente y acá no acá si tú ya tienes tus amigos americanos y los vas a visitar a su casa o ellos van a tu casa obviamente se van a abrazar se van a saludar van a ser afectuosos pero eso se da con el tiempo con la confianza aquí en eeuu hay muchos espacios públicos muchas áreas verdes para compartir en familia y para hacer actividad física una diferencia es que bueno en chile de hecho a los espacios a los parques pequeños se llaman plazas generalmente las plazas en chile tienen juegos para que los niños se diviertan cierto y ya cuando es un parque es una extensión más grande con más posibilidades de recorrerlas como como con senderos o con distintas áreas bueno en este en este caso aquí en eeuu a todos se le llama parque aunque sea una plaza se le llama parque porque hay pero la diferencia es que cuando tiene juegos ahí dice playground o sea que tiene como una zona de juegos para niños acá hay muchos lagos en algunos de ellos son naturales y otros son artificiales pero en torno a estos lagos que se proporciona un área verde un parque cosa hay que la gente pueda venir a disfrutar de del lago junto con un sendero y pueda hacer un paseo y deporte lamentablemente en chile si tenemos áreas verdes sobre todo en el último tiempo se han construido bastantes parques pero el tema de la delincuencia la seguridad es un poco complicado entonces siempre salir a hacer deporte en la calle en el espacio público representa un riesgo escuchan a los patos miren qué cosa más bella están conversando miren los patitos están de los más conversadores la verdad es que aquí se dan toda la instancia como para hacer mucha vida en familia se dan estos espacios públicos como para salir a hacer vida en familia los papás llevan a los niños a los juegos al play al playground después del trabajo los horarios de trabajo generalmente terminan más más temprano o sea como a las 4 o 5 de la tarde en las oficinas cierran pero eso es principalmente como para la gente que tiene esa posibilidad de de tener un trabajo bien remunerado con un buen horario de trabajo eso para gente generalmente profesionales o administrativos pero muchos de los inmigrantes que viven aquí en Estados Unidos que vienen a hacer realidad el sueño americano se encuentran con una realidad bastante distinta a la que se ve en las películas porque tienen que trabajar muchísimo o sea me gustaría comentarles esta situación porque muchas veces en Chile o en otros países de Latinoamérica se cree que venir a Estados Unidos es la papa como decimos los chilenos que es fácil que aquí se ganan dólares que no sé que la vida es más sencilla o como se ve en las películas y la verdad es que hay que trabajar mucho 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 los inmigrantes comúnmente tienen opciones a puestos de trabajo en lugares como comida rápida, supermercados o sea en oficios o en actividades de ese tipo en donde tienen que hacer dos turnos y trabajar mucho trabajar probablemente no sé en un turno desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después de 3 no sé a 9 entonces trabajan doble turno y entonces pueden hacer el sueldo necesario para poder vivir acá porque acá el arriendo es muy caro o sea bueno esta realidad no solamente la viven los inmigrantes o sea yo cuando digo inmigrantes me refiero a gente que a lo mejor viene indocumentada ya porque quiero aclarar eso porque hay mucho inmigrante capacitado, profesional que se viene a puestos de trabajo muy bien pagados, muy bien remunerados y realmente es tan bonito venir a caminar a lugares como este al lago o tener la posibilidad de tomar tu auto o vivir muy cerca de un laguito de este tipo o de un parque de este tipo que tú realmente no quedas muchas ganas de ir a comprar al mall o a ir a vitriñar o de ir a vitriñar como decimos en Chile que finalmente en mi experiencia personal cuando tú vives, cuando yo vivía en Chile el paseo era como bueno vamos al mall, juntémonos allá tomémonos un café vámonos de compras pero bueno aquí también está esa opción y de hecho también nos gusta ir de repente de compras y todo pero es tan maravilloso lo que te ofrece la ciudad en términos de espacio público que tú dices ¿para qué voy a ir al... o sea entre ir a encerrarme a una tienda donde puede haber un montón de COVID también a pesar de que acá afortunadamente la cifra está más baja pero ¿para qué voy a ir si acá tengo un parque, aire fresco y la verdad es que hay muy poca contaminación si no es nada aquí en la zona donde vivimos que eso también es una gran diferencia que yo agradezco poder vivir con un aire limpio en un entorno con aire limpio mira ese ratito bañándose en el agua estoy feliz bueno amigos y mi paseo, mi caminata llega hasta aquí les doy las gracias por acompañarme en esta aventura extrema ah no mentira pero fue un bonito paseo una bonita caminata con algunas reflexiones contándoles algunas cosas que me llaman la atención acá o como alguna de mi experiencia aquí viviendo en Estados Unidos ha sido muy grato poder compartir con la naturaleza en esta media hora pero les envío un abrazo grande con mucha fuerza a quienes están encerraditos en su casa les envío mucha energía positiva para que tengan la paciencia para que pronto podamos salir de todo esto y nada pues dejarles un gran abrazo pedirles que si les gustó el video me regalen un like que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que les notifique cada vez que tengo un video nuevo estoy trabajando en mejorar mi canal en hacer más contenido y les agradezco su apoyo y su paciencia por favor compartan este video con sus amigos para que crezcamos como comunidad y sigamos conectándonos chao de camino a buscar a la Josefina encontré esta casa donde regalan estas cosas de hecho por ejemplo esta persona puso este letrero que dice que por favor no se lleven esto que lo puso como para apoyar estas cosas que esto está todo de regalo o sea, por gratis básicamente es una persona que esto lo botaría a la basura pero que... ¡Hola! ¿Puedo comprar esta cosa? Sí, muchas gracias Gracias Sí, tú también Gracias Bueno, ahí estaba hablando con los dueños y voy a tomar estas cosas de hecho esto lo voy a tomar y lo voy a limpiar porque la Josefina me estaba pidiendo uno de estos que teníamos en California y así que voy a tomarlo lo voy a limpiar y la Josefina va a estar fascinada porque ya está un poco grande entonces no le quería comprar uno pero como está for free lo voy a tomar y la mesa está increíble es una mesa sólida y está muy buena para poner plantas ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!